Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es miércoles 7 de julio del 2021 Y me da muchísimo gusto saludarlos, gracias a todos ustedes por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde transmitimos, como usted lo sabe, para los 84 municipios Primero, Familia CEP, el programa del sector educativo, el programa con toda la información del tema educativo Un programa que dirige Daniel Zarate Ramírez, junto con todo su equipo Ellos abren esta barra informativa muy temprano en red, ahora con información política y social Los saludamos, Fer en los controles, buenos días hermano, gracias, Aldo Falcón ¿Qué tal Andrés? Buen día, buen día a todos Como siempre, muy buenos días querido Aldo, gracias por estar con nosotros Vamos a iniciar miércoles 7 de junio, hay muchísima información Las vocales radio, ya están al aire Muchas gracias a todos ustedes que nos ven en Facebook Live Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo, de manera simultánea, paralela a la transmisión de radio Y claro, nuestra página oficial, se la recomiendo muchísimo Porque, bueno, pues ahí hay información del sector educativo, del sector político, del sector social De todos los temas, www.vocalesonline.com.mx Ayer fue un día agitadísimo, lleno de información en el tema político, en el tema social Ahorita les vamos a dar detalle de todo esto Pero antes, hay que preguntarle a Aldo Falcón Si usted se quiere poner en contacto con las vocales, ¿qué puede hacer Aldo? Así es Andrés, nos puede escribir en un correo electrónico en vocalesradio.online.com También nos encuentran en Twitter como arrobaoficialvocales En Instagram estamos como vocales-radio Muchas gracias a quienes nos ven en el YouTube Ahí estamos, en el portal de videos más importante del mundo En la plataforma de videos más importante del mundo Ahí están las vocales desde hace más de 7 años También, por supuesto, puede seguirnos, le decía yo, en nuestras redes sociales Facebook Live Y si gusta llamarnos por teléfono Lo puede hacer marcando el 771-711-0848 O el 771-711-1069 Reitero mi agradecimiento a todas las personas que nos llaman por teléfono Que nos escriben, que nos solicitan algún tema Que nos hacen alguna crítica, algún señalamiento Nos piden que hablemos sobre asuntos relacionados a los problemas cotidianos Que diariamente enfrentan De verdad, les agradecemos Un enorme saludo a la huasteca A mis amigos allá del vocero huasteco Por supuesto, gracias a todos ellos A mis amigos también allá en la Sierra Gorda, en Jacala Gracias por ayudarnos siempre Por supuesto en Izmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital Gracias también en Tepeapulco, en Tlachinol Gracias a todos mis compañeros de este sistema Son ellos quienes hacen posible Y solo ellos y su talento Que diariamente estemos en conexión, en contacto Tengamos este puente de comunicación Vamos pues a iniciar Porque hay muchísima información Usted lo sabe, estamos en emergencia sanitaria Se confirma que hay un repenunte En el número de casos de COVID Hidalgo Falcón, diariamente el gobernador Omar Fallaz Meneses Nos actualiza las cifras Respecto al comportamiento de la pandemia Así es Andrés, de hecho en el estado de Hidalgo Tenemos 39.858 casos confirmados 7.089 sospechosos Y 6.186 defunciones Así que muídense mucho No se quite el cubrebocas Vacunado o no Por favor No se confíe La pandemia continúa El COVID, ya lo dicen los expertos Permanecerá entre nosotros Todavía mucho tiempo Y bueno, además están estas nuevas cepas Estas nuevas modalidades Estos nuevos tipos Estas mutaciones Como usted le quiera decir Que se están presentando En todo el mundo Hidalgo no está exento Ya hay más de 100 casos confirmados En Hidalgo de pacientes enfermos No, o sea, las que más populares Se conocen por ahí Nuevas cepas Cuídense mucho Rápidamente Ayer hubo cambios En gobierno del estado de Hidalgo Instruyó Pues muchas, muchas cambios Muchas sustituciones En diferentes dependencias Se nombraron sus secretarios Y secretarios, por supuesto Dice el gobernador Omar Fayad He designado a Zaid Javier Estrella García Como el nuevo titular De la Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos Naturales La Semarnab en Hidalgo Le deseo mucho éxito En esta, su nueva encomienda Don Zaid Javier Estrella García Ayer Como subsecretario de Desarrollo Rural En la Secretaría de Agricultura Del estado de Hidalgo Ayer el gobernador le dio posesión A don Octavio de la Torre Sánchez Como subsecretario de Desarrollo Rural También en el tema del turismo El gobernador Omar Fayad Meneses Designó a Edgar César Arispe Fernández Como subsecretario de Vinculación Promoción e Innovación Turística De esa dependencia Ahí donde está el secretario Báñez ¿No? Don, eh Secretario Javier Báñez Bueno Ahí nombró a Edgar César Arispe Fernández Como subsecretario de Vinculación Promoción e Innovación Turística También También en Protección Civil Ahí ya fue nombrado oficialmente A Enrique Padilla ¿No? Estaba como encargado Estaba como encargado Como subsecretario de Protección Civil En la Secretaría de Gobierno del estado de Hidalgo Dice anteriormente se desempeñó Como encargado de su área Y ahora pues ya asume la titularidad Un Uno de los importantes nombramientos Que se dieron ayer Por No solo el perfil de quienes Participan en este nombramiento Sino también Por el enroque Que se genera Al hacer esto Bueno Pues ayer Omar Fallazmen Es gobernador del estado de Hidalgo Nombró al ingeniero José José Jesús San Juanero Rodríguez Como nuevo subsecretario de Obras Públicas En Hidalgo Y ahí en la CACIM Donde el ingeniero José Jesús San Juanero Rodríguez Era el titular Bueno Va a despachar a partir de hoy Como el nuevo titular de la CACIM Abraham Rubluo Parra Él es el nuevo titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado Y Sistemas Intermunicipales Omar Fallaz agradeció al ingeniero José Jesús San Juanero Por su labor En el fortalecimiento de los servicios que brinda la CACIM Abraham Rubluo Fue titular del Seguro Popular Y su trabajo fue fundamental En Hidalgo Para lograr un abasto De medicamentos superior al 90% Abraham Rubluo Que por cierto Lo tuvimos muchas muchas veces En entrevistas en esta cabina Bueno pues felicidades a don Abraham Que ya hoy es el encargado De la CACIM Y al ingeniero José Jesús San Juanero Subsecretario de Obras Públicas Una adhesión importante Una adhesión importante Para la Secretaría de Obras Públicas Bueno Los nombramientos siguen Ayer el gobernador Omar Fallaz Destapó la caja de Pandora Así se lo digo Ahorita vamos a platicar con Sarkis En un ratito más Para darle otro sentido A estos nombramientos Para platicar Cuál es su visión De esta Pues en larga lista De nombramientos Que ayer el gobernador Omar Fallaz Menezes Planteó Bueno Ahí dice el gobernador Designé a Gerardo Javier Reyes Monsalvo Como subsecretario de Desarrollo Político En la Secretaría de Gobierno Del Estado De Hidalgo Ahí En la Secretaría de Gobierno Se nombra a Gerardo Javier Reyes Monsalvo Subsecretario de Desarrollo Político De esa dependencia Le voy a rápidamente referir En la Secretaría de Gobierno Usted lo sabe Despacha como titular Simón Vargas El secretario Bueno Esta figura De Subsecretario de Desarrollo Político Se Forma O se establece Para Pues Fortalecer La estructura De la Secretaría de Gobierno Evidentemente Recuerdan aquellos años Del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto Cuando El secretario De Gobernación De aquellos tiempos Manuel Sepúlveda Fallad Nombró No Manuel Sepúlveda Fallad era secretario Con Jesús Murillo Caramba Ya me acordé Bueno En aquellos años De Manuel Ángel Núñez Se nombra En la Secretaría de Gobierno A dos subsecretarios El subsecretario A Y el subsecretario B Se crea Estas dependencias Estas áreas Precisamente Para Hacer Más Eficiente El trabajo De la dependencia De aquella secretaría La encargada De la política interna Y se nombra A Fernando Moctezuma Perre Secretario A Y a Miguel Osorio Como subsecretario B En aquellos años Bueno Me parece que Algo similar Están haciendo Ahí en la Secretaría De Gobierno Del Estado De Hidalgo Al nombrar A don Gerardo Javier Reyes Monsalvo Como subsecretario De Desarrollo Político Es una persona Que tiene mucha Mucha experiencia Precisamente En el tema De la política Interna Muy bien Pues Estos son Algunos De los Normalos La situación Que va A prevalecer Durante estas Vacaciones De verano En los principales Centros turísticos De recreo Y esparcimiento Que existen En nuestro Estado Y bueno Pues se llega A la conclusión De que En el marco De la pandemia Pues no es posible Ya Contener Detener La imperante Necesidad De Reactivar La economía Y sobre todo En el sector turístico Para esto Bueno pues dice El secretario Alejandro Efraín Alejandro Efraín Benítez Herrera Que con Mucho cuidado Sobre todo Respetando Todos los Protocolos De salud Se va A permitir Que estos Centros recreativos Que todos estos servicios En la rama turística Puedan funcionar En esta temporada Alta En esta temporada De verano Pero siempre prevaleciendo Pues el objetivo De guardar La salud O de cuidar La salud De los visitantes De los pacientes De la gente Que visita Hidalgo Muy bien Bueno pues Entre muchas otras cosas Así es También Recuerde Ayer fue aprobado Ya más bien Ya fue aprobado En el Congreso Y ayer Se publicó En el diario oficial En el periódico oficial El Alcance 7 Del 06 O sea del 6 de julio Del 2021 Ya fue publicado En el periódico oficial Del estado Las reformas Al código penal Y a la ley de salud Para el estado Hidalgo Relativas Al tema De la interrupción Legal Del embarazo Recuerdan ustedes El tema Que se discutió En el Congreso Del estado Los diputados De la 64 legislatura Se vieron envueltos En una Ríspida discusión En un tema Muy polémico Que generó Opiniones a favor Y en contra Bueno Finalmente Se aprobó Esta iniciativa Esta ley Que se Denomina Interrupción legal Del embarazo Ya fue publicada Ayer En el diario oficial Es decir Es ya Vigente Ya está vigente De acuerdo A lo que marca La ley Y bueno Hoy en el periódico Oficial El periódico Alcance Del 7 Del 06 De julio Del 2021 Dice Contenido Poder ejecutivo Decreto Número 728 Que reforma Los artículos 154 155 155 155 156 158 Y deroga El artículo 157 Del código Penal Para el estado Hidalgo Se reforma La denominación Del capítulo 12 Título 3 Y los artículos 97 98 99 Y 100 Adiciona la fracción 3 Bis del apartado A del artículo 3 Y el artículo 5 Quinto Perdón De la ley De salud Para el estado De Hidalgo Y bueno Es oficial En Hidalgo Ya es oficial Está vigente La ley De interrupción Legal Del embarazo Ya está publicado En el diario oficial Bueno Rápidamente Vamos a ir Al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Regresamos En un momento Tenemos más vocales Para ti Danos like En Facebook Vocales Radio Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Somos quienes mueven Tus sentidos Somos Hidalgo Radio 98.1 ¿La entrevista? Sí Llamamos a la entrevista Por favor Oye Tenemos los Elfumbres De San Bartolo Nada más hay que mencionarlos ¿No? A 100 mililitros Por hectárea Controla el Cobotero Con Shensi Calidad UPL Encuéntralo Con tu distribuidor Autorizado Gracias a todos Gracias a los que han compartido La alegría del fútbol Y lo que genera Con el único salón De la fama De fútbol internacional Ubicado en Pachuca 350 millones de televidentes En Europa América y Asia A lo largo de 10 años Han seguido Estas inolvidables Investidoras Escuchas XH BCB Hidalgo Radio 98.1 FM 98.1 FM Información Cultura y entretenimiento 98.1 FM Radio Para tus sentidos Hidalgo Estamos en la misma frecuencia Estamos en red Ya regresamos Está en vocales radio Muchas gracias Ya estamos de regreso Gracias a todas las personas Que nos escriben Que nos llaman De verdad Les agradecemos Ahorita vamos a ir A los saludos Rápidamente Le cuento Que Hubo un Derrumbe Allá en San Bartolo Tutotepec Aldo Falcón Debido Pues al tema De las intensas lluvias Se han registrado Deslaves Deslizamientos De material Ayer A las 3 de la tarde Como en 18 minutos Se recibió el reporte De un derrumbe En la carretera San Bartolo Tutotepec Con dirección A la localidad De San Juan De las Flores Esto a la altura De Tierra Fuerte Bueno En los hechos Dice Aproximadamente 75 minutos Después arribó La policía Con una retroexcavadora En el lugar En el lugar Se encuentran Dos personas Una de género Masculino Y en vida Respondía Al nombre De M.A.S.J. Bueno De 60 años Y una de género Femenino Que también Perdió la vida Por este derrumbe J.M.S.A.S.A.S.A.R. De 75 años Ambos con domicilio En San Cruz Notifican al Ministerio Público Desafortunadamente Bueno Pues este derrumbe Afectó A dos personas Allá en San Bartolo Aldo Así es Lamentablemente Perdieron la vida En este hecho dos personas, como comentamos, en el municipio de San Martín muy bien, y luego esta mañana, bueno, muy temprano la policía municipal, la policía regional de Actopan, refiere que en un motel de allá de la zona fueron requeridos porque se encontró con una mujer de origen chileno que perdió la vida, ella se encontraba hospedada en este motel motel Pisis y según los primeros datos estaba con su pareja otra persona también de origen chileno y varios menores ya tomó conocimiento la policía, dos menores la subprocuraduría de defensa del menor, ahí en Actopan ya se presentó y por supuesto la policía investigadora llevaban, estas personas iban a bordo de un vehículo color gris con placas de circulación HPW guión 166B y bueno, pues están ya declarando ante las autoridades y ya el SEMEFO está realizando el levantamiento del puerto esta mañana muy bien Aldo Falcón en otro tema de acuerdo con la votación obtenida en la jornada electoral del pasado 6 de junio respecto al proceso electoral extraordinario 2020-2021 para la renovación de ayuntamientos en municipios de Acachitán e Xmigilpa fue asignada a la sindicatura de primera minoría y regidurías por el principio de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos en mención durante la primera sesión extraordinaria del Consejo General del mes de julio el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo de manera unánime fue aprobada la reintegración de dichas figuras contemplando las reglas de postulación y asignación aprobadas desde el 2019 para garantizar la paridad de género la participación de personas menores de 30 años e indígenas muy bien así las cosas ayer en la sesión del Instituto Estatal Electoral en la primera sesión de julio ayer se realizó muy bien la línea telefónica la línea telefónica todavía no está aún no la tenemos muy bien ahorita vamos a tener una entrevista rápidamente le comento ayer después de que yo le platiqué la columna de las vocales extraviadas después de que le platiqué sobre este documento que había sido presentado por pues notables expresidentes del PRI bueno también le dije ayer que muy probablemente el comité directivo de este partido de revolución institucional daría a conocer una posición un posicionamiento respecto a este documento y así fue ayer 6 de julio el comité directivo estatal del PRI que preside Julio Valera Piedras emitió un informe un documento y este dice así diferencias se dirimen a través del diálogo y la civilidad política en voz de Julio Valera la información divulgada en redes sociales es la reafirmación del llamado a la unidad destaca el dirigente tricolor Valera Piedras puntualizó que de cara al próximo proceso electoral desde Hidalgo se responderá con unidad donde unos ven oportunismo y con fuerza donde unos ven ruptura de acuerdo a la información que se dio a conocer en redes sociales y que fuera divulgada por cuadros destacados de políticos priistas de Hidalgo el dirigente del revolucionario institucional en el estado Julio Valera Piedras manifestó que la misma se trata de una reafirmación al llamado de unidad que se ha hecho desde nuestro estado Valera Piedras remarcó que la unidad es la única vía para dirimir todas las diferencias dentro de este instituto político esto en relación a los recientes acontecimientos de violencia que sucedieron en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI señaló que ha tenido la oportunidad de platicar con muchos de los firmantes del desplegado mismos que apoyaron a revolucionar institucional en el último proceso electoral y que reconoce la importancia de avanzar en unidad para seguir ganando terreno todos los firmantes dice Julio Valera son priistas de cepa de trayectoria y de amplio conocimiento de las formas de nuestro partido muchos de ellos estuvieron muy cerca del proceso electoral planteando recomendaciones estrategias para tener mejores resultados afirmó haciendo referencia a los actos violentos sucedidos en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Julio Valera resaltó que el revolucionario institucional merece que las diferencias se diriman a través del diálogo y la civilidad política respetando los acuerdos y los códigos que siempre buscan la unidad pues en nuestro origen es nuestra esencia y debe ser nuestra vocación por lo anterior el dirigente del PRI Nidalgo pidió respeto a las reglas lineamientos y códigos y códigos que se transgredieron y que no pueden romperse en ningún lugar bajo ningún contexto y en ninguna circunstancia pues subrayó el PRI es mucho más que solo intereses personales es su militancia que unida sabe salir a ganar Valera Piedras también dijo que de cara al próximo proceso electoral desde Hidalgo se responderá con unidad donde unos ven oportunismo y con fuerza donde unos ven ruptura desde Hidalgo pugnamos por la construcción de las candidaturas y de los liderazgos en lo local pues es desde ahí donde se construye la unidad del gran partido que somos así mismo Julio Valera dejó claro que cohesionado los periodistas se presentarán en las próximas elecciones para que Hidalgo siga siendo el gran bestión del tricolor en el país como lo ha mostrado hasta el día de hoy bueno pues ahí está la respuesta y posicionamiento del comité directivo estatal ante todo lo que ha sucedido en los últimos días los rumores aquí se los he platicado todos estos desplegados estas reuniones que se han dado luego de las elecciones del 6 de junio y por supuesto pues el tema de la especulación de la carrera que ya inició y ya está a ojos vistos y quien no la quiera ver de plano pues está buscando por otro lado ¿no? por las candidaturas hacia la sucesión gubernamental que se va a realizar el próximo domingo 5 de junio del 2022 tendremos elecciones para renovar la gubernatura de nuestro estado en esta materia pues ahí está lo que hay muy bien a ver Aldo Falcón mensajes y saludos muchas gracias Juan Pablo Moreno excelente día amigos de Vocales Radio David Ortiz director de Antena Informativa nos mando un saludo muchas gracias Salvador bien saludos para Andrés Torres y Aldo Falcón muchas gracias gracias Olga Islas buen día Vocales Radio Juan Manuel Jiménez Andrés buen día todo el equipo desde Huichapan Pueblo Mágico gracias Fausto Jadiel buen miércoles a Vocales Radio Martín Flores amigo buen día amigos de Vocales Radio muchas gracias ayer en la 64 legislatura los diputados estuvieron además de resolviendo pues todo lo que tiene que ver con su agenda legislativa además de su trabajo que hacen pues periódicamente ayer recibieron la visita del titular de la oficina jurídica del gobierno del estado de Hidalgo don Roberto Rico él entregó a nombre del gobernador del estado Omar Fayad Meneses les entregó a los diputados la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para la entidad esto pues le repito lo envió el gobernador del estado de Hidalgo y fue la diputada Lucero Ambrosio quien es presidenta de la directiva del congreso del estado libre y soberano de Hidalgo quien recibió el documento y bueno pues ahora a revisarlo a verlo en comisiones a discutirlo y eventualmente pues hacerle las adecuaciones o las pues adhesiones que consideren los legisladores y eventualmente también pues tendremos ya una ley en materia de desaparición para personas del estado de Hidalgo pero primero tiene que pasar por supuesto por el tamiz por el filtro por el darle el visto bueno el poder legislativo que es el que revisa y el que genera las leyes el ejecutivo la persona de Omar Fayas Meneses bueno hace la propuesta Aldo Falcón más mensajes y saludos muchas gracias a todos los que se conectan desde muy temprano también Jorge Acosta Juan Manuel Lorenzo Cruz Esther Callejas Ma Benítez Fernando Hidalgo muchas gracias a mi amigo Quique a Juan Benito que me está escribiendo por supuesto a Rosy allá en La Calera gracias al profesor Atilano como siempre nos sintoniza muchas gracias muy buenos días a don Javier Martín buenos días que amables muchas gracias a mis amigos de Mischiaguala que también me están escribiendo se extraña por allá la información bueno gracias también a todas las personas que este me escribieron de Ixmiquilpan ayer cuando se cerró la presidencia municipal fue tomada no vecinos de la comunidad de la estación perteneciente a ese municipio tomaron las instalaciones de la presidencia municipal porque argumentan que el presidente del consejo municipal Enrique Simón Romero no ha liberado el recurso para diversas obras que se tendrían que realizar en esa localidad yo platicé con don Enrique Simón ayer precisamente muy temprano y bueno pues el presidente municipal el presidente del consejo en este caso de administración pues no es el que libera los recursos no es el que dispone es realmente la autoridad si son recursos federales si son recursos estatales la que señala que dice como cuando y donde no se aplican los recursos no es necesariamente responsabilidad de don Simón don Enrique Simón pero bueno seguramente pues ahí hay inquietud hay molestia y ayer se presentaron estos vecinos de la comunidad de la estación a pedir que se agilice el tema para que ellos puedan conseguir las obras que han pactado con las autoridades muy bien vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline www.vocalesonline.com.mx volvemos en un momento continuamos con más estás escuchando vocales radio listo listo ya entramos ahora si si no nos viene el tiempo no 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 como estas no no ya vámonos vámonos viendo precisamente por eso le echamos así como parecíamos ametralladoras no pero tú dime no 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 ya estamos ya estamos hay muchos temas que quiero que platiquemos obviamente los cambios de Omar estos cambios obviamente el tema del PRI y por supuesto pues ya inició la carrera por la gobernatura encuestas guerra sucia los audios ahí tenemos para echarnos media hora ahí tenemos ahí tenemos ya ya casi sacamos todo la próxima va a estar con nosotros tú sí el miércoles a las 11 final de la reforma sí ya ya me mandó ya me mandó este el maestro creo que es doctor mandujano va a ser en el colegio ah va a ser ahí contigo ah ok perfecto sí ya me mandó bueno me habló me habló ayer primero la directora del colegio Oliver Hidalgo ¿no? sí mira es maestro ¿no? o es doctor es maestro bueno ya me mandó todos los detalles de la mesa ya ya tema eso se va a nivel nacional ¿eh? sí sí es la propuesta que va a ser el colegio para el tema nacional sí 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 mira las 10 20 minutos nos dan análisis como líder de opinión del tema y una propuesta política pública pero no hay efecto sí me no hay un límite de cuartillas ¿no? voy a te voy a hacer tu propuesta ponencia amplia sí pero puedes hablar 20 minutos nada 20 minutos y esa potencia la podemos integrar al documento que va a eso y se puede trabajar perfecto sí no te preocupes y ahora sí no no lo preparo con tiempo para que no lo estoy haciendo junto con el club sí sí es lo que me explicaba ya me mandó también una plantilla de powerpoint por favor a generarnos la relatoria sí claro nos ponemos a trabajar no 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 mira finalmente este es es pues quizás un poco nada más lo que tengo que hacer es darle una un formato más ejecutivo si te quieres ¿no? pero pues tú sabes que ya lo tienes sí es algo que es algo que regularmente manejamos ¿no? entonces nada más lo que tengo que hacer y además me sirve para ordenar mis ideas sí eso además me sirve por eso me llamó mucho la atención porque me dijo este es un tema de presentar una propuesta ¿no? entonces claro tienes que hacer un planteamiento bien sustentado ¿no? tienes que hacer un desarrollo y por supuesto tienes que hacer a ver por todo lo anterior esto eso eso se va a ir al congreso ok es el primero juntan y le llevan con propuesta para el congreso va que va perfecto nacional ¿no? sí, sí, sí no, así ¿cómo te sientes bien? bien ya estamos de regreso en las vocales muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros gracias a quienes nos escriben nos mandan mensajes en nuestras redes sociales a quienes nos saludan y nos piden temas ya está con nosotros Sarkis Mikkel Heitani que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo y como todos los miércoles Sarkis ¿cómo estás? muy buenos días muy buen día a todos qué gusto saludarte Sarkis muchos temas muchos temas han sido ya días muy agitados en materia política y electoral ¿qué te parece si vamos de el presente hacia atrás vamos ahora sí como lo más reciente y luego ya nos vamos con lo que sucedió en los últimos 15 días ayer el gobernador Omar Fayad Meneses presentó una lista larga a mí me parece fueron varios nombramientos importantes varios de ellos secretarios subsecretarios encargados del despacho que ya pasaron a ser titulares y algunos e incluso nombramientos a mí me parecen de cara a lo que será el cierre de su administración pero la pregunta es para ti Sarkis ¿cómo viste ayer este evento en donde el gobernador pues prácticamente nos sorprendió a todos porque en una tarde hizo 7 nombramientos 5 o 6 nombramientos Sarkis señora yo creo que es el momento hacer ese cambio después de un que su partido no logró lo que debía lograr en el pasado elecciones y es momento hacer ese cambio porque la gente ya exigía un cambio Omar Fayad como gobernador excelente y es muy leal a su equipo nunca esperamos ese cambio porque siempre es muy leal y no cambia a su gente hasta que no hay un grave acto grave problema que no hay solución en esa área le cambia sin embargo su cambio fue recibido bien de la gente y esperamos un poquito más cambio todavía porque si darle otro sabor a su gabinete algo que se ha manejado elección tras elección y sobre todo como avanzó la administración estamos prácticamente iniciando el último año de la administración del gobernador Omar Fayad en la tradición en las estructuras clásicas de la política bueno los gabinetes se integraban también con una periodicidad en el corto plazo al mediano plazo y los que cerraban la administración así se hizo durante muchos años digamos nos tenían acostumbrados pero con Omar con Omar Fayad no hay costumbres no hay tradiciones pero yo te hago esta pregunta porque finalmente quisiera incluso hacer un análisis más profundo para tema de columnas dices estos cambios obedecen al resultado de las pasadas elecciones que hubo en nuestro estado yo te pregunto y que porcentaje obedecerían estos cambios al cierre de administración a premiar o a a reconocer a quienes lo han hecho bien y a darle las gracias a los que no lo hicieron tan bien me parece que el cambio en la Secretaría de Obras Públicas y te lo digo así directo nombrar a San Juanero como subsecretario es ponerle al Secretario de Obras Públicas alguien que sí sepa hacer las cosas ¿no? Sí, desde luego fue varios errores tal vez no errores que salió de su mano la jugada al Secretario y que causó un golpe fuerte al partido del gobernador la gente de San Salvador la muerte de uno de ellos no dar la cara hubo varias varias cosas que la gente está inquieta y son a pocos días de la elección y este bajó más del 8% de puntos a favor de Morena y esto me dice un gran cambio transjuvenero la gente de confianza de Omar igual también el secretario ¿no? pero ya reforzando para que no pase ese error porque ya arrancaron la campaña para la gubernadora ya sabemos ya están reuniones por todo lado crear asociaciones todo eso para darle un paso de garantía a futuro que no caigan en el error como lo que pasó hay varias estrategias ahorita están manejando todos están levantando las manos lo que son lo que no son es decir lo que son lo que pueden ser o lo que no pueden ser todo el mundo levanta la mano para tomar algo de ese pastel muy bien a ver en ese mismo sentido el nombramiento que se hace como subsecretario de desarrollo político a Gerardo Javier Reyes Monsalvo es exactamente lo que tú estás diciendo es apuntalar un área donde ha habido un déficit donde ha habido problemas donde ha habido un evidente vacío una falla muy grave en la Secretaría de Gobernación y bueno pues nombran a Gerardo Reyes para apuntalar y cerrar los 11 meses que vienen son determinantes muy difícil para la imagen del gobernador y para el futuro del Estado entonces Javier Ricardo ¿cómo se llama? Sí, sí, sí en la Secretaría en la en la Subsecretaría de Desarrollo Político Subsecretario Gerardo Reyes Gerardo Javier Reyes González es un hombre que tiene mucho tiempo en el gobierno de todo ha estado prácticamente en los últimos cuatro sexenios o cinco sexenios siempre estaba allá un hombre tiene contacto con todo el Estado ha trabajado bien y el grupo va a hacer un buen papel y su carácter ayuda es un hombre conciliador con ninguno si es un hombre conciliador yo creo que le va a servir bien para Simón para que hace que escuche que ve las cosas por cierto que bueno pues ahí está el tema ahora mi querido Sarkis por otra parte se dan estos cambios que es lo de reciente pero también muy pegadito unos días antes yo te diría que tres días antes y el jueves de la semana pasada dentro del partido relacionario institucional se da un movimiento ahí de destacados militantes de expresidentes de partidos que primero buscaron a Julio Valera Piedras actual presidente del partido para pedirle no sé si decirlo así una explicación o como ellos dijeron pues querían saber que había sucedido hacer un análisis sobre lo que había sucedido el 6 de junio en la elección intermedia y se reunieron echaron tazas de café como dicen las vocales radio y platicaron incluso hubo una presentación así con pantalla y todo para explicarles aritméticamente matemáticamente cuál fue el resultado y cuál fue la situación que resulta de esta elección 6 de junio parece ser que no quedan conformes y esta semana emiten un documento ¿no? donde a mí entre líneas entre líneas no sé si estés de acuerdo me parece que es una amenaza velada ¿no? o me das o ya me tomas en cuenta o ya me reactivas en las cuentas secretas o ya me reactivas con mis negocios o ya me reactivas con mis plazas que yo tenía de toda la vida o me voy con el de enfrente ¿no? a mí me parece pero no sé qué piensas tú tiene toda la razón eso fue veniendo desde la nación con el ruiz también él quería meter y yo creo está bien pagado por medio del presidente bien pagado de Morena para hacer ese escándalo para el partido porque Morena ha tomado la decisión de hacer una alianza no le fue mal sacó mejor votación que el 18 y ha dado un paso de posibilidad de desarrollar mejor próximas elecciones tenemos ya varias gubernaturas de elecciones y el PRI está haciendo a nivel de estado todo el mundo estuvimos esperando mejor resultado hubo una expectativa muy alta yo como investigador también en las encuestas salían una cosa de alto riesgo ¿te recuerdas? cuando se enojaron algunos amigos míos lo quiero mucho pero de lejos ya pero lo dijimos y al final de la elección fue horrible nos dio mucha pena igual lo que dijimos pero se lo dijimos claro y se nos acusaron fueron y todo pero el problema del PRI ista confía mucho en su estrategia en su gente no ha renovado no ha desarrollado una estrategia donde quiere la gente como escuchar la gente el PRI siente todavía son el alto poder y la gente van a escuchar lo que ellos quieren ya cambió esa política la gente quiere escuchar lo que quieren ellos no lo que quieren decir los políticos y no lo que dicen los asesores ajenos de ese territorio que vinieron acá enseñar a los ciudadanos cómo van a ser la cercanía de los candidatos con el pueblo el pueblo ya sabe ya lo conocen conocen a toda la mayoría de la gente es la primera vez en la historia también el PRI ha dado una puerta abierta para la juventud para la equidad femenina de el género mujeres hombres y todo dejó algo de los viejitos viejitos dijo mayores de que tienen ganas de cumplir con su ideología que se respetan le dio pausa lo que falló acá falló la estrategia lo que falló también que el presidente hubo un cambio inmediato de la presidenta cuando fue candidata le dieron la pausa a Julio Julio no tenía el tiempo armar una estrategia diferente a lo que tenía Julio no tiene la culpa pero Julio debía salir a explicar no obligar a los renegados que le amenazan o que le dicen haga o te vas eso no es la gente está relajada ante el PRI con esa gente que están amenazando a Julio para resacar ya no quieren verlo otra vez a ver aquí hay algo muy interesante que nos dice Sarkis Miquel Guitani que es presidente del Colegio Libre de Hidalgo se equivocaron en la estrategia en las pasadas elecciones en el PRI no se cumplió con la expectativa si bien les fue ya todos estamos de acuerdo que hubo una mejora que les fue bien a los candidatos y a las representaciones del partido revolucionario institucional en comparación con la elección anterior si bien es cierto no se cumple la expectativa aquí hay un asunto Sarkis y déjame insistir sobre el tema de las nomenclaturas de los grupos tradicionales de las viejas guardias de pues todo el parque jurásico del PRI en estado de Hidalgo una de las cuestiones que está ya demostrado aritméticamente después de todos los análisis del 6 de junio es que ahora lo que el PRI vio o sufrió en las pasadas elecciones es que su andamiaje su estructura ese voto duro que en las elecciones intermedias era la base en la que se sustentaban los triunfos porque la gente el ciudadano común no participaba y entonces eran elecciones sobre todo las intermedias eran elecciones de estructuras ganaba el PRI porque era el único partido que tenía estructura en esta elección del pasado 6 de junio la estructura del PRI le vota en contra le vota en contra está confirmado funcionarios del gobierno del estado directores jefes de área de oficina por las razones que ellos mejor conozcan y están en todo su derecho no están de acuerdo no están contentos ¿no? y votaron se hizo se hizo ya el análisis ¿no? y evidentemente hay un déficit al interior vamos a ir al corte promocional y vamos a seguir hablando de esto que está con nosotros Sarkis Mikil Geitani presidente del colegio libre de Hidalgo periodista politólogo regresamos en un momento www.vocalesonline.com.mx si 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 ya lo había yo visto pero si no pierdo la idea acá ya nos regresa es que si es un asunto muy interesante pero nos regresamos un poquito en el tema gracias a Olga Islas gracias a Salvador Holguín por supuesto a Don Pedro Estrada Bautista gracias a J. Gerardo García a Rabindranado Alespino nos saluda desde Tulanecingo gracias a Don Jorge Acosta allá en Mineral del Monte a Erick Rivero Guil en Tasquillo a Nahí Vargas Munibe nos saluda ¿no? muy buenos días gracias por seguirnos por escucharnos y por sobre todo muchas gracias por su apoyo gracias de verdad por siempre estar apoyando a las vocales este proyecto y por supuesto a mis amigos Arquis Miquel Guitani gracias a Martín Flores a Juan Pamoreno también en Tasquillo gracias a Don Paulina como siempre gracias muy buenos días a Lorenzo Cruz a Esther Callejas gracias a Yadira Rosas gracias a Liz Ramírez Juan Manuel no alcanzo a haber sorprendido gracias David Ortiz ya lo saludamos Fernando Hidalgo Ma Benítez gracias buenos días a todos Aldo también muchas gracias Jorge Acosta que nos pregunta cuando le toca vacunar a los jóvenes de 30 años la pasada de usted señor Jorge Acosta no 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 Don Jorge que es un chamaco ya entra a la página ya inscríbase Don Jorge si ya está la página de mi vacuna punto salud ahí puede registrarse ya con su curva ya registrase o si usted entra en los de 18 a 29 este denos chance un par de semanas ya se va a abrir también Don Jorge gracias ya ya también se ha abierto la convocación para los 18 si gracias Alejandra López a Roberto Pérez Serrano allá en Mangas en Tessontepec del Dama Sarkis te manda saludar Beto Beto Pérez Serrano de allá de Mangas también nos saluda Silvia Trejo gracias Dora Natariana en Mineral de la Reforma vamos a estar en Mineral de la Reforma no Sarkis la semana que entra el miércoles exactamente en una semana vamos a estar allá en un evento que organiza el Colegio Libre Hidalgo vamos a presentar una ponencia le agradezco la invitación públicamente al colegio que me hace para platicar allá en unas mesas que vamos a es un congreso nacional vamos a estar allá el miércoles a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana va a ser en vivo se va a transmitir en redes les vamos a dar los links y los horarios para que nos sigan y puedan ayudarnos y acompañarnos por supuesto ya estamos de regreso en las vocales muchísimas gracias a todos ustedes a ver Aldo Falcón mensajes saludos Jorge Acosta saludos a la banda de Vocales Radio abríguense bien una pregunta sabrán cuando empieza la vacunación para jóvenes de 30 años aún no la abren pero ya está para inscribirse en la página de mevacuna.com también Eric Rivera buen día amigos de Vocales Radio un saludo J Gerardo García buen día Andrés Aldo Sarkis muchas gracias Pedro Estrada nos escribe saludos a todos en especial a Sarkis la Secretaría de Gobierno ha pasado sin pena ni gloria ojalá que los nombramientos se perciban en acercamiento del gobierno con el pueblo excelente día muy bien muchas gracias a todos ustedes bueno Sarkis Miquel Gaitani presidente del Colegio Libre Hidalgo como ves este asunto que te preguntaba yo antes de ir al corte le falló ahora la estructura al PRI mira el PRI está en un cambio y no lo tomaron en cuenta la historia es que una elección como lo que pasamos el 21 esa elección se basa en las estructuras del partido y trabajar con ellos pero hoy día la gente no no hay estructura no hay voto duro de ningún partido van por la marca nada más o por el candidato pero lo que pasó en Hidalgo la gente fue por la marca por la marca que da más o que está más cercana a la gente y este PRI no lo tomó en cuenta se perdió y como tú dices es verdad todo lo que hoy está enfocado a atacar al PRI de los periodistas ellos lo que fallaron ellos lo que negociaron con otro partido ellos están esperando que el próximo tenga un enlace de que pagan la factura a ellos por ser que empotaron a su favor de Morena que empujaron a Morena esa es la mentalidad la ambición de esa gente expriista o PRI a un centro del partido y ese es también un punto muy muy difícil porque hemos visto en Pachuca por ejemplo nosotros hemos dado la posibilidad del alto riesgo de los partidos de los candidatos periodistas en la encuesta de salida nosotros la hicimos los periodistas negaban dar una una respuesta cuando a la encuesta y algunos decían mentiras la mayoría decían el PRI engañando sobre los resultados claro si afecta si no contestas con un abrazo había más del 60% de la gente negaba dar opinión a la salida de porque no había libertad no había certeza decir o colgarme a decir la verdad en ese momento por miedo a los resultados o la gente que lo conoce fue un fracaso de este en jueces de salida nunca hemos tenido de eso pero gracias a los mismos periodistas que creen que son dueños de ese partido ya la gente no quieren verlos la gente ya está harto de ellos deja que el partido joven que renace que camine que corre con los jóvenes que ya esperaban en este momento para darle futuro a su carrera política sin embargo los viejos siguen tolgando con ese partido bueno Sarkis Miquel Gitanis rapidísimo nada más para hacerlo oficial es ya un hecho que ha sonado la campana o se oyó el disparo de arranque en la carrera hacia la gubernatura o hacia la sustitución o el cambio o el relevo en la gubernatura del estado prácticamente todos los partidos por lo menos los importantes están ya inmersos en la elección del 2022 encuestitis por todos lados encuestas de todo tipo y de todos colores y sabores no voy a dar más adjetivos también guerra sucia ya desatada ya desatada este y bueno señalamientos a diestra y siniestra no si mira ya la campaña como tú dices se ha sonado desde hace más de un año el pleito entre los candidatos posibles candidatos a morir desde hace meses hoy ya descaradamente las campañas las reuniones están en mesa en todos los lugares ya ya empezaron a levantar las manos los candidatos firmes no voy a dar nombres pero todos lo sabemos el pleito entre el mismo militante de ningún partido morena por ejemplo ahorita hay un show nadie sabe hasta dónde va a llegar la presencia la presencia de abraham en la asociación de los presidentes municipales en hidalgo también da un toque diferente levantar las manos está bien José Ramón el presidente de Miquiaguala José Ramón Amigo sí está bien Julio Michaca está bien ya está otra vez en el estado hablando empujando sí todos los cantantes no se digan ese diputado local electo porque su campaña se hace de cantar no de propuestas esos nombres la verdad también fue incluido ya Cuauhtémoc Ochoa diputado federal electo por Tuna del Verde allá allá está atrás de él sabemos el senador periodista le está empujando mucho a él porque son más que hermanos es fabricado por José Ramón y él quiere meter para presionar al PRI que toma en cuenta a sus candidatos en este momento hay muchos nombres en la baraja hay muchos muchos nombres yo leía la encuesta que les presentaba ayer las dos encuestas que les envié ayer a las redes sociales de las vocales y que las puse en nuestro portal también bueno pues manejan muchos nombres muchos nombres para Morena muchos nombres para el PRI muchos nombres para el Partido de Acción Nacional todavía esta danza a mí me parece que va ahí mantenerse unos meses yo creo que es como echarle ingredientes al potaje al batido para que se caliente pero realmente con posibilidades realmente con estructura realmente con proyecto no son tantos eso por un lado y por otro lado el tema Sarkis siguiendo la misma lógica bueno pues de hablar de que habrá enroques habrá asociaciones habrá conciliaciones habrá uniones ¿no? pasa en todo ¿no? este también es parte de la especulación ¿no? es parte también del tema de los análisis yo aquí lo platiqué ¿no? por ahí se especula que el propio gobernador Omar Fallan Meneses se iría del partido que le entregaría Morena sería el último gobernador del PRI y este es adelantar muchos juicios no es por supuesto no es no es descabellado ¿no? es una posibilidad pero no es una posibilidad digamos sustentada en verdaderamente cuestiones hechas o en una base sólida creo que es parte del golpeteo que vamos a seguir viendo en los próximos meses ¿no? es muy temprano tomar decisiones sobre quién va a ser quién va a decidir el estado lógico después de la derrota del 21 de pasada y mucha gente dijeron que el gobernador está entregando el estado a Morena y no es cierto yo lo veo de como analista Omar Fallan es un gran gobernador sabe hacer política sabe evitar conflictos sabe acercar al adversario y hacerlo aliado eso es muy bueno y gracias a eso el estado de Hidalgo no tuvo problema con la administración de 4T y ese va no creo Omar Fallan entrega al estado Omar Fallan también tiene su proyecto Omar Fallan ya preparando gente para la campaña lógico va a pasar cuando él fue candidato y le negaron todos pero no como llegar de afuera sin deber factura a nadie y ahorita yo creo que tiene la misma estrategia para jalar a su gente que tenga la misma estrategia que no deben factura a nadie y sacar adelante de su candidatura muy bien pues muchas gracias a Sarkis Mikil que es presidente del colegio libre de Hidalgo por venir como todos los miércoles a darnos punto de vista su análisis sobre las cuestiones políticas y sociales que acontecen en nuestro estado